Hola amiguitos, ¿cómo están? En este quinto video les voy a enseñar cómo hacer arreglos fotográficos en Photoshop, lo primero que tenemos que hacer es abrir el archivo, para esta ocasión tenemos el archivo DUNA que lo tengo aquí, DUNA, le damos OK, listo, te explico, acá tenemos el nombre del archivo, luego tenemos el formato que es JPG y el porcentaje de lo que se ve y el RGB, entonces para esto, para nosotros trabajar tenemos que cambiarlo a archivo, guardar como a PSD, que no cambiamos nada, solamente lo mandamos al escritorio, no cambiamos el nombre, pero si aquí el formato, lo ponemos Photoshop, PSD y le damos guardar, ahora cambió, ya no es DUNA con JPG, sino PSD, jalamos esto, lo ponemos aquí, OK, y empezamos a trabajar, ¿no? Lo primero que hay que hacer aquí es colocarlo a escala de grises, ¿no? Lo ponemos aquí, a imagen, modo escala de grises, si sale esta ventana le das descartar, aquí ya está, estamos en ventana le das descartar, ¿no? Entonces seleccionamos aquí, rojo, OK, pasamos por el pincel, y ahí está, podemos dibujar así, pero lo que vemos es que el color rojo no está activado, ¿no? No importa, recuerden que este color no se activa, es porque nosotros estamos en escala de grises, para cambiar el color, lo que tienes que hacer es acá, imagen, OK, modo, y le damos acá, color RGB, ahora sí, tenemos la opción activada, OK, ahora, vamos a pintar aquí, nuestro solcito, cambiamos de color acá, amarillo, hacemos OK, y ahora sí puedo pintar mi solcito, OK, y listo, bien, ahí está, ahora, como ustedes ven aquí arriba, aparece un asterisco, y ese asterisco es que significa que falta guardar, presionamos control S, y está guardado, muy bien, pasamos al segundo ejercicio, recuerden que lo que hice yo a la hora de cambiar de una PCD, es hacer una copia de seguridad, por si acaso yo me equivoco, me equivoque, y no pueda dañar el archivo original, ¿no? En este caso, yo tengo el archivo original, para esto lo primero que voy a hacer es abrir, archivo, y voy a abrir, y voy a abrir el archivo original, yo lo tengo aquí, ok, ahí lo tengo, lo original, ahora, para hacer este ejercicio, lo primero que tengo que hacer es seleccionar la herramienta cuenta gotas, esta herramienta cuentagotas lo que hace es copiar el color por ejemplo si estoy aquí lo primero que tengo que hacer es regresar todo su sitio voy a regresar todo su sitio está así, está bien ok y eso, y todo listo, la herramienta cuentagotas es esto de acá esto que está aquí ya, sirve para copiar el color entonces lo que yo voy a hacer es, estando seleccionada la herramienta cuentagotas ok voy a irme acá a esta parte porque voy a hacer una tormenta de arena con ese color, pero fíjense aquí ustedes que esto va a cambiar aquí hago un clic y como vieron ustedes cambio ahora, selecciono la herramienta pincel y voy a dibujar así ok ahí listo ahí está como ya hice esto entonces empiezo a pintar todo esto de acá lo pinto ¿no? para hacer el efecto de tormenta así si quiero pintarlo mucho más rápido puedo aumentar el pincel de problema tú el pincel lo utilizas de acuerdo a tu comodidad y en este caso estoy pintando y ahí está ok listo ya tengo mi mi efecto de tormenta de arena entonces ahora me voy a la herramienta de desenfocar que es esta de aquí que está la gotita ok así ya y necesito la subherramienta la tercera opción que es herramienta de ok en mi caso estaba así como ya lo utilicé tú por defecto lo vas a encontrar así ok herramienta de ahí aparece activado y ahora sí con mi herramienta de dedo ok me voy hacia arriba para tener el efecto del polvito no así así ok ahí está igual por acá así como vieron tengo el efecto ¿no? de que es una tormenta de arena ¿no? y podemos decir que hemos concluido con este ejercicio ¿no? y lo que hacemos es grabar ¿no? ustedes ven un asterisco yo preso uno control S y grabo y ya está grabado ahora abrimos el siguiente ejercicio que es un rocotos archivo abrir rocotos ok listo muy bien voy a jalar voy a jalar todo para atacarlo pero me quedo con mi imagen rocotos listo tengo acá rocotos muy bien lo primero que voy a hacer es trabajar directamente con la imagen siempre siempre cuando tengo que tener cuidado con lo que voy a hacer voy a hacer sobre exponer herramienta sobre exponer ok herramienta sobre exponer donde encuentro la herramienta sobre exponer aquí esto lo voy a restar a su sitio por estar la herramienta sobre exponer es esto de acá aquí este herramienta sobre exponer está bien y lo primero que voy a hacer es pasar por el lado claro como ustedes ven la herramienta que va aclarando un poco un poco por acá un poco por acá un día que tenga el efecto claro ahí listo ahora seleccionamos la herramienta sub exponer que es la segunda herramienta ok y pasamos en el medio de los dos de lo que está claro y de lo que está pintado ¿no? sin tratar de oscuro de hacer mucho ¿ven? ahí así ok la idea es que tenga el efecto de que como si estuviese quemado ¿no? como si estuviese quemado el robot como si estuviese mal dorado listo creo que ya está ahora selecciono la herramienta esponja la tercera herramienta esponja en la barra de opciones voy a cambiar a saturar flujo 40% le voy a poner acá puedo digitar 40 y empiezo a pasar por acá ¿no? y ahí está voy a pasar por donde está el cológeno ¿me bien? estoy pasando por acá listo estoy pasando ahora con la misma herramienta voy a cambiar a desaturar y esta oportunidad lo que voy a hacer cambiará 70% listo ahí está 70% y voy a pasar por acá encima de la cabeza ¿no? ahí paso por acá y paso por acá ahí está entonces tú tienes el efecto de que está congelado quemado ¿no? cuando ven ustedes la idea es que no pierda realismo la fotografía ahí está ahí está ahí se le da ok creo que ya está todo muy bien pasamos a la otra fotografía pero recuerden que lo que hice yo aquí es que lo configure de forma o cambié los colores de forma manual ahora lo voy a hacer de forma automática entonces lo primero que voy a hacer es archivo abrir abro bici acá ya tengo bici y doy ok y lo primero que voy a hacer es entrar en imagen ajustes brillo y contraste ok brillo y contraste y lo primero que voy a hacer es cambiar estos parámetros aquí ¿no? y van a ver automáticamente cómo va cambiando menos 35 ¿lo ve? y esto de acá 40 listo y lo digo ok listo ya tengo mi color bien clara mi color este por ejemplo el azul que está aquí es más intenso ¿no? y listo control S para guardar muy bien acá en rocoto no hemos guardado también recuerden clavar control S muy bien ahora abrimos otra imagen globos archivo abrir globos ok ahí está ahora entramos a imagen ajustes tono saturación podemos cambiar recuerden que esto tenemos que dejarlo aquí y esto siempre previsualizar debe estar activado para poder ver los cambios en tiempo real cambiamos por acá el color que tú quieras ¿no? ahí lo vemos tengo varios colores y en este caso y en este caso lo voy a dejar por abajo por esta parte y le doy porque esto es para fotografías que le faltan color ¿no? muy bien ahora abrimos otra fotografía quien no ha tenido fotografías que están muy rojas o sea son las oscuras lo primero que hago es abrir esto esta fotografía que está muy muy roja ¿no? para mí desde mi punto de vista yo voy a aclarar esto lo primero que tengo que hacer es ir a ajustes niveles ahí está y acá yo puedo cambiar ¿no? aquí esto no es un bosque estos son los gráficos la intensidad de los colores acá yo lo puedo poner en este caso voy a poner 20 acá le voy a poner 2.50 y acá le voy a poner 180 y ahí está le doy ok y ya está la fotografía clara si en qué caso nosotros tengamos una fotografía que esté oscura ¿no? muy bien ahora abrimos el otro archivo que viene a ser pelota aquí le damos ok muy bien ahora lo que tenemos que hacer es filtro le doy estilizar y le doy aquí hallar bordes ¿no? lo que hice yo aquí es poner la fotografía en negativo pero a colores lo vemos te es ya está terminada entonces le damos control s para guardar ahora ahora abrimos otra imagen archivo abrir abrimos el astronauta le damos ok y listo en esto lo que vamos a hacer es colocarlo de forma así en alto relieve para esto nos vamos aquí a filtro estilizar y le damos relieve lo que tenemos que hacer aquí es mover esto a un costado para poder ver en tiempo real la modificación ¿qué hacemos aquí? podemos mover esto o podemos digitar aquí lo vemos ahí como ven ustedes se va distorsionando ¿no? ahí lo ven ustedes y acá podemos modificar ¿no? podemos mover ustedes ven como se modifica ¿ok? y este para alejarse ¿no? para ver como se ve muy bien entonces si tú crees que ya está ahí le das ok y tengo aquí mi imagen de alto relieve entonces fíjense aquí cuando uno tiene una modificación vuelvo a repetir aparece un asterisco una vez que presiones tú el control S o sea el guardar ese asterisco va a desaparecer miren aquí como va a desaparecer ahí está desapareció muy bien entonces aquí hemos guardado y nos vamos con el otro ejercicio que viene a ser el águila antes de empezar antes de empezar con el águila con el ave recuerden que lo que hice yo aquí es ya no modificar de forma este manual ahora lo he hecho de forma automática algo rápido el cambio de imagen entonces ahora vamos vamos a modificar ahora con opciones de agrandar reducir como normalmente hacen en Photoshop lo primero que hacemos es abrir ave vamos a abrir el águila que está aquí muy bien le damos ok y ahora lo que tenemos que hacer es entrar al filtro licuar ok licuar de tres puntos ya está aparece esto seguramente en el tuyo va a aparecer así ok el tuyo va a aparecer así obvio que no va a tener esto acá ok no va a tener esto no va a tener esa malla ok no va a tener tuyo malla no te preocupes no te preocupes tú déjalo así nomás como está el tuyo no va a aparecer la malla entonces para que tenga las herramientas tú tienes que darle aquí modo avanzado para que aparezca más herramientas como lo ves aquí y lo ves aquí bien lo primero que voy a hacer es aquí es darle deformar la primera opción que está aquí y lo que voy a hacer es ampliar el pico ya recuerda que tú puedes trabajar con maya es muy es te ayuda mucho trabajar con maya no acá lo veo muy bien lo primero que hago es así jalo primero el pico puedes cambiar a yo cambio acá a 50 normalmente tú puedes trabajar con 100 yo normalmente me recuo a 50 el tamaño no interesa el tamaño tú puedes trabajar con 20 puedes trabajar con 10 no importa depende de cómo tú te decúbes yo jalo aquí me herramienta dedo jalo ahí y voy a hinchar esto voy jalando y hinchando esto ¿para qué? para que no se distorsione para que no sea no me sea bien difícil a la hora de jalar ¿no? ahí voy jalando así ¿ven? ahí y voy jalando un poco más a medida que voy jalando voy estirando esto ¿para qué? para que tenga el efecto de que estoy estirando ¿no? para que tenga el pico largo voy estirando un poco ahí voy jalando ahí está ok ahí está lo ven ustedes ahí es listo ahora sí ya está todo ahora en el tamaño de pincel como les decían me importa ¿no? en el presión de pincel ya eso es lo que aplica en sí lo que sea más fuerte de alguna forma si es bien duro ¿no? tendríamos que probar acá pero yo lo cambio yo lo dejo ahí nomás ¿ya? aquí lo puedo cambiar ahora vamos a cambiar ¿ya? para que vean ustedes la presión es más brusco mire o sea es más fuerte en el sentido coge más es más más rústico ¿no? sería cuestión de que ustedes lo prueben como jala ¿eh? más tosco tenés que tener cuidado como es ¿no? para eso es pero yo normalmente trabajo en el subocuente ahí ahí lo dejo siempre ¿muy bien? ahora sin caso yo quiero curviar tu plumaje me voy acá a molinete y me voy aquí arriba a los bordes mantengo presionado si es que tú no ves la diferencia marca acá a 100 o 80 quiero que marque a 100 acá ahí está si ustedes se dan cuenta miren lo que está pasando ¿ve? ahí está lo que pasa con el águila es que se está volviendo de alguna forma o no está ondulando su plumaje ahí lo ven ustedes ¿lo ven? ahí está pasa por acá también cuando tú mantienes presionado más hace como un torniquete una curva ¿no? ahí está lo ven ahí yo mantengo presionado pasa eso ok ahí está ahí está ahí está muy bien ya tengo aquí mi águila crespa ¿no? ahora vamos a darle acá a inflar en esta quinta herramienta y le doy en el ojo nada más una sola nada más una vez hecho eso le doy ok y ya está muy bien lo que quise enseñar hasta aquí es una modificación algo básico algo rápido nada más ¿no? y espero que te haya ayudado con este con este trabajito ¿no? entonces ahora vamos a grabar control S y abrimos la otra imagen archivo abrir abrimos a la mujer aquí y nos vamos otra vez filtro licuar no ahí no lo hagas recuerda que no había esto acá decía relieve si tú en caso has anteriormente y has tratado de buscar o has modificado esto no te preocupes aquí no lo hagas no lo hagas y aquí está esta es son diferentes licuar y licuar de tres puntos tú le vas a dar licuar de tres puntos entonces para regresar a su sitio control al Z ok control al Z ahí está y le das filtro licuar de tres puntos ¿no? ahí está entra ahí ok listo ok ya está ya lo cerramos acá listo cargar el tres puntos listo acá quitamos la malla listo listo ahora sí una vez salida la imagen seleccionamos la lupa nos encajamos ahí le damos clic derecho encajar en la pantalla ahí está muy bien estamos acá en modo avanzado y le damos aquí en inflar le damos clic en el ojo aquí en el ojo ¿no? listo es como si que tuviese inflamado sus ojos ¿no? entonces si tú en casa hiciste algo malo te equivocaste tienes estas dos opciones reconstruir es que es como por eso lo sigues como un control al Z que va retrocediendo paso por paso pero el control al Z retrocede paso por paso como si que fuese del 1 al 10 sería 10 9 8 7 en este caso el reconstruir no es así si tú haces un movimiento del 1 al 5 luego del 6 al 8 y luego del 8 al 10 y lo pueden reconstruir se va del 10 al 8 le das otra vez se va del 8 al 6 al 5 perdón y se le das otra vez del 4 al al 0 ¿no? al 1 así es pero si tú le das restaurar todo lo que hace es regresar todo a su sitio ¿ok? listo ahora lo que vamos a hacer aquí es congelar la cara entonces lo primero que voy a hacer es aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 esta herramienta congelar máscara vamos a pasar por acá y pintamos su cara ¿ok? para eso cambiamos el diámetro el pincel le ponemos 50 y pinto pasamos no más no hay problema sin caso que te hayas pasado ¿no? no te preocupes no lo cierres recuerda que tienes acá esta herramienta que te llama herramienta descongelar lo que vas a hacer es pasar por la parte de tu cabello y lo que vas a hacer es borrar es cuestión solamente de que tengas precisión ok ahí está ahí está acá me pasé un poco ahí se ve listo una vez modificado todo pintado no es que se va a quedar rojo no, no, no no se va a quedar rojo lo que vamos a hacer aquí es congelar lo que va a hacer este rojo es congelar la cara para cuando hagamos el molinete no distorsione su cara presionamos molinete y pasamos para acá y en este caso voy a cambiar a 80 listo estoy ondulando el cabello no, mantienes presionado y lo que va a hacer es ondular ¿no? como hicimos en el águila ahí está ahí está con cuidado de pasar esto entonces si tú te equivocas no jales esta la fotografía si no te malogras lo que tienes que hacer es pasar con esto y restauras todo su sitio ve lo restauras y sigue trabajando la segunda herramienta sirve para restaurar está bien lo restauras ahí está ok ahí está muy bien ya está ondeado su cabello ahora le vamos a dar invertir todo y lo que pasó ahora es que las cosas se invirtieron ¿ya? ahora no se va a poder bloquear nada de lo que está pintado solamente vamos a modificar solamente su rostro ¿no? está bloqueado completamente todo lo que está pintado lo que vamos a hacer ahora es reducir su boca en pocas palabras vamos a tapar su boca vamos a cerrar su boca ahí está y ya está cerrada su boca muy bien ahora lo que vamos a hacer es seleccionar la herramienta dedo y vamos a estirar y vamos a estirar su nariz vamos a calar un poquito su nariz vamos a calar por acá ahí está ¿vale? y voy a reducir un poco lo voy a poner a 50 para poder calar su nariz ahí ahí está muy bien ahora lo que hacemos es invertir todo aquí invierto para no estar borrando todo 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 voy a invertir para borrar solamente la cara ¿no? y ya está y ya está modificado ya está modificado y ahora sí como te decía si tú quieres trabajar con maya puedes trabajar con la maya ¿no? si no lo dejando así nada más y ahora le das ok listo ahí está terminado todo y le das control S y ya está ya tienes tu trabajo hecho ahora como reto te dejo esta imagen a ver te voy a dejar esta imagen en el video te voy a dejar estas imágenes todo lo que he hecho pero te voy a dejar como reto esta imagen que está aquí ok ahí tenemos uno de los BTS ¿no? nos acercamos ahí está muy bien y te reto a que tú cambies a este personaje por este que está aquí ahí está ahí ahí está todo lo que hemos hecho en este video está aquí ¿no? muy bien le he puesto le he reducido su la oreja lo he he estirado lo he jalado sus ojos pero está ojo perfilado su nariz no tiene diente su cabello está ondulado ¿no? te invito a que entiendes tú a modificar tal como está aquí ¿no? muy bien entonces como tarea para presentar te dejo esta imagen todo el mundo la conoce que es Britney Spirce ahí está Britney lo que vamos a hacer aquí es ondular su cabello ampliar su ojo cambiar su pestaña con otro color perfilar su nariz y reducir su sonrisa y reducir un poco de sus orejas ¿no? y dejarlo a escala de gris entonces debe quedar así ahí está así debe quedar irreconocible ¿no? muy bien espero que te haya ayudado con este video nos vemos hasta el próximo video tutorial y no te olvides de activar la campanita